Bueno, a veces querer reciclar un estilo para Windows XP puede ser un problema, especialmente en la zona de lo que es el panel de usuario, User Panel, acá en el menú Inicio, ya que no disponemos de las medidas ni nada por el estilo. Para esto podemos utilizar las mismas imágenes que tiene el tema y seguir su tamaño. Para eso abrimos o importamos el estilo que existe. Lo guardamos, lo descompilamos en alguna carpeta y lo abrimos. Y acá simplemente tenemos que ir a Photoshop, creamos nuevo archivo, creamos un lienzo grande. Nos vamos a la carpeta. Seguimos en las partes del User Panel. Movemos. Ajustamos como debería verse. Y una vez que tengamos listo esto, simplemente nos vamos a Imagen. Cortar. Píxeles transparentes. Ya tenemos nuestro tamaño que deberíamos editar. Pero nos faltan las partes negras que normalmente nosotros copiamos y pegamos. Para... Luego pegar en la carpeta. Para esto podemos seleccionar de una en una. Por ejemplo seleccionamos acá. Varita mágica. Seleccionamos este lado. Inverso. Le damos nueva capa. Lo mismo con las otras capas. Inverso. Otra capa. Otra capa. Otra capa. Inverso. 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 Y acá ya tenemos nuestras partes Está todo Ahora podemos eliminar esto si queremos Y ahora es cosa de crear nuestro estilo Como queramos hacerlo Por ejemplo este Vamos a ver Podemos crear una capa encima Cambiarle el color Estilo Lo que tú quieras hacer con Photoshop Y luego hacemos lo que hacemos siempre Seleccionamos la capa de acá Con varita Seleccionamos esta parte Copiar Nuevo Pegamos Seleccionamos otra parte Copiamos Pegamos y ahí está Que seleccionamos la capa de acá Gracias. Una vez que tengamos nuestras partes, podemos guardarlas. Y ahora, como siempre, nos vamos acá y tenemos que renombrar todos nuestros archivos. Reemplazamos. Hacemos actualizar. Eso nos va a ver raro. Y aplicamos. Y ahí está. Acá ya tenemos nuestro menú inicio. Ahora recuerda que tú tienes que hacer todos los cambios que tú quieras a la imagen en Photoshop. Eso es simplemente lo que tienes que hacer para crear un nuevo estilo aparte de un estilo ya creado. Gracias. 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 Gracias.